Y amores, llegó el primero de abril en la Casa de los Famosos y como ustedes ya sabían, hoy iban a entrar ocho nuevos participantes a la casa. Lo que no sabíamos era quiénes iban a entrar a esta casa que venía con mucha estrategia, mucha manipulación por los participantes que ya están dentro de la casa. Y la verdad es que ninguno de los nombres que sonaban, bueno, creo que sí, dos nombres, dos personas que vi, sí entraron a la casa, pero no han entrado del todo. Están como en una casita aparte, los tienen como en un lugar de pasadía, mientras Colombia elige y vota. Eligieron a Camilo Pulgarín, este influencer que hace entrevistas, que tiene un personaje también de María José. Nani Sochoa, que ustedes ya saben que es presentadora, se le vio en lo sé todo, que tuvo un escándalo. Sebastián Tamayo, es protagonista de novela y la verdad es que, ay no. Bueno, siento que este ya estamos cansados de verlo en realities, no lo digo yo, o sea, ya estamos hartos definitivamente de verlo en todos los realities. Tania Valencia, que es una actriz, bueno, yo por ahí la he visto, creo que en una novela, no la he visto más. Un tal Sebastián González, que es actor, según él viene desde hace 10 años, no estaba aquí en Colombia. Una diosa porras, que yo no sé hasta dónde salió, la verdad nunca la había visto. Y el hermano de Pipe Bueno, el hermano de Pipe Bueno sí lo conozco. Por ahí hay otra que no alcancé a verla el nombre, no sé cómo se llama. Pero lo cierto es que, señores, sigo estando anonadada, porque si antes dicen ustedes que no habían famosos, pues ahora menos. Esto es gente, yo casi no la he visto en cosas importantes para decir que son famosos. ¿Ustedes por quién van a votar para que ingresen? A mí me gustaría que entrara. Vea, Camilo Pulgari, me gustaría que tendría algo que aportar, daría contenido. El hermanito de Pipe Bueno, siento que es una persona que está empezando en la música y que de pronto necesita un poquito más de exposición. Nani Sochoa, también me gustaría que entrara. De resto, ninguno de los otros no me gustaría. Ustedes den en los comentarios quién les gustaría que entrara.